Hola a todos, vamos a hacer una práctica en la que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez esa frase tan típica o así de cuando estás en un momento de estrés o que vas como superacelerado o que lo que tienes es algo de, haz tres respiraciones completas y cuando realmente hacemos esas tres respiraciones completas es como una forma de que en el momento en el que se cierras tus ojos y las haces, cuando vuelves a abrir los ojos parece que tu perspectiva de todo lo que hay alrededor tuyo ha cambiado y con la práctica de yoga al final es una práctica que se basa en la respiración que esa respiración lo que hace es trabajar hacia el sistema nervioso. Cuando terminamos la práctica generalmente o al menos a mí siempre he tenido como esa sensación en la que yo creo que casi nunca hemos dicho o no debí de haber practicado hoy. Después de una práctica siempre te quedas con esa sensación de que has tomado perspectiva, que tu mente se ha suavizado, que el cuerpo se queda mucho mejor, es decir siempre hay o generalmente hay una sensación de alivio, de sentirte mejor en todos los sentidos. Entonces, la práctica de hoy nos vamos a enfocar precisamente en eso, como en utilizar esa respiración para que la práctica nos ayude un poco como a cambiar como esa perspectiva y verlo como cualquier situación que necesitemos ver un poco más como desde afuera o más desde lejos y eso nos da como una pauta diferente de comportamiento o simplemente de sentimiento. Así que vamos a iniciar directamente para aprovechar estos 60 minutos. Por lo que siéntate en la postura en la que estés lo más cómodo, lo más cómoda posible. Tómate el tiempo para permitir que tus muslos, que la parte interna de los muslos baje. La externa suba, los isquiones enraicen bien a la tierra, anclándote a la tierra. Deja las manos el día de hoy con las palmas de las manos hacia arriba para iniciar como desde un estado de receptividad, vas a inhalar naturalmente por la nariz y exhalar por la boca. Dos pies. Dos pies. Dos pies. Vuelve a tu respiración natural. Y observa el efecto de esas tres respiraciones que a veces solemos escuchar como cuando nos damos el tiempo para hacer respiraciones conscientes, permitimos que todo nuestro panorama se vuelva un poco más suave cuando nos suavizamos nosotros mismos todo lo que está alrededor también le sucede. Relaja tus manos, colocando las yemas de las manos a los lados de la cadera sintiendo que tus yemas de las manos tocan el suelo que tocan tu esterilla, la tierra. Y con la inhalación, eleva los brazos por los laterales y al cielo. Exhalando, baja. Continúa de esta forma. No es necesario que eleve los brazos completamente, pero más bien vas a tener la sensación de que es la inhalación la que te ayuda a iniciar el movimiento. Visualizando como si tus brazos fuesen mucho más largos que terminaran casi como en el centro del pecho. En el próximo, eleva solamente el brazo derecho hacia arriba. Y baja a la izquierda de lateral. Al centro inhalas. Elevas el izquierdo. A la derecha, abajo. Una más de esta forma. Intenta realmente como permitir que la respiración, que tu mente, perdón. Es como que se repose en cada una de las respiraciones. Y bajas ambos brazos con tu exhalación. Coloca las manos una vez más en las piernas o en las rodillas. Y vamos a hacer círculos como alrededor de la pelvis. Pueden ser círculos pequeñitos, círculos amplios. Y pueden ser círculos únicamente con el torso. O si el cuerpo te lo pide, puedes como permitir que los hombros acompañen el movimiento, que la cabeza acompañe el movimiento. De momento, sin preocuparte por cómo lo estás haciendo, sino más bien por el cómo lo sientes. Termina eso que estás haciendo, antes de cambiar el sentido. Recordamos que esta práctica está guiada para que todos podáis seguirla, a pesar del nivel de experiencia que tengas previamente. Si vas comenzando a practicar yoga, te vas a quedar con las variaciones que yo voy a ir haciendo, que voy a ir haciendo las más suaves. Si llevas más tiempo en la práctica, y también para quienes habéis hecho clase conmigo, siéntete libre de hacer las modificaciones si estás trabajando en algo en específico, en algunas de las posturas. Y nos colocamos en el centro de la estrellas, o un poco hacia atrás, más bien del centro, hacia atrás de la estrellas, te colocas las rodillas. Puedes estar de rodillas, puedes estar sobre tus palones, lo que sientas mejor. Tómate aquí un momento, coloca las palmas de las manos una vez más sobre los muslos. Las palmas de las manos, probablemente giradas hacia arriba. Vuelve a conectar con esa respiración completa. Si estás sentado, sobre los palones, con tu próxima inhalación, levanta las rodillas, abre el pecho, tus brazos como tu malecatus. Exhalando, bajas y redondeas la espalda. Si estás de rodillas, absuelve lo de los brazos. Inhalas, subes, abre el pecho. Exhala, bajas. Una más, inhala. Exhala. Nos vamos a la postura de cuatro puntos en la mesa. Coloca las manos ligeramente por delante de los hombros y lleva tu brazo derecho por debajo de la izquierda. Mantente con respiraciones completas y te ayuden a suavizar la mente. Si te es cómodo, cierra los ojos, llevando toda la tensión al interior. Apoya bien tu mano izquierda para cambiar. Lleva ahora tu brazo izquierda por debajo, gira suavemente. La mano contraria puedes colocarla encima de la mano si lo sientes bien. Respira la espalda. Respira la espalda. Empieza poco a poco a poco a entrar en la postura de Adabuca. En tu postura de Adabuca, en esta primera, mantén las piernas ligeramente flexionadas. Y balancea las caderas a un lado. Puedes flexionar las piernas. Balancea las caderas hacia otro lado. Hazlo a tu reino. Si prefieres mantenerte estática o estático respirando, sientete libre también de hacerlo. Poco a poco detienes. Y ahora con ambos calones. Inhalando, elevamos calones hacia arriba, crea longitud. Exhalando, siente que bajan los calones como si pesaran y se quisieran arruinar a la tierra. Inhalando, elevamos los calones. Exhalando, los calones bajan sin prisa. Y te vas caminando todo delante entre tus manos. Todo delante entre tus manos. Con los piecitos separados al ancho de las caderas. Inhalando, crea longitud. Alárgala con un hacia adelante, lejos de las piernas. Exhalando, haz una micro flexión de tus piernas por ahora y relaja el tronco. Utanaza. Coge los codos. Y mantente aquí un momento. En todo momento vuelve a conectar con esa respiración completa. Agileta, prueba balancear el torso de un lado hacia el otro. Y siente que reposa la mente en el entrecejo. Permitiendo que el estar con la cabeza más abajo que el corazón, te de esa sensación de cambio de perspectiva. No hay un solo plato en el que nos movemos. Poco a poco detienes en el centro, lleva las manos a las caderas, haz una pequeña flexión de las piernas y eleva la espalda más arriba que las caderas. Siente que la zona lombar suavemente se activa, el abdomen también y la coronilla se aleja de la pelvis. Con tu espalda fuerte como la tienes, vamos hasta arriba. Relanja tus brazos, gira las palmas de las manos hacia el frente sintiendo que el pecho se abre ligeramente. Y vuelve a conectar aquí con la respiración. Entrelaza las manos por detrás de la espalda, inhala, abre el pecho. Exhala, utra, lasana, manteniendo los hombros elevados. Haz una respiración aquí. Y suaviza el corazón con la exhalación. Lleva las manos al suelo y el pie derecho hacia atrás. Exhala naturalmente aquí. Apoya bien tus manos a la mukha shonasa en la perra boca abajo. Eleva los talones y pisa poco a poco, como a rellenar la parte posterior de tu cuerpo con la parte frontal. Al tiempo que vas llevando el peso adelante a la caña. Cuando tus hombros queden sobre las muñecas, siente que los talones se mueven hacia atrás, los muslos hacia arriba y la cordilla se aleja de la pelvis. Apoya las rodillas en el suelo. Adelanta el peso a los deditos de tus manos. Y suave, empiezas a bajar, flexionando los coros. Colócalos en peines, mueve los hombros hacia atrás, mucha más sana, suave. Activa el abdomen, haga mukha shonasa en la perra boca abajo. Y respira en tu perro boca abajo. Junta los piecitos y empieza a elevar la pierna derecha hacia atrás y hacia arriba. Intenta mantener la cadera alineada que no gire. Manteniendo el hombro izquierdo elevado, empieza a abrir la cadera. Como si quisieras llevar tu huesito derecho de la cadera hacia el cielo. Y flexiona la rodilla. Prueba a hacer círculos con el tobillo. Relaja el entrecejo, la mandíbula. Vuelve a elevar tu pierna, vuelve a alinear la cadera. Crea longitud. Y lleva tu pie delante entre las manos, sin prisa. Y lleva respirando aquí. Cuando inhalas, siente que creas longitud en los lados del torso. Que la columna se hace más larga. Y exhalando, empieza poco a poco a estirar la pierna frontal. Puedes estirarla completamente. O puedes mantener una pequeña flexión, los descientas pies. Y alíja la coronilla de la pelvis. Vuelve a flexionar la pierna frontal. Mantente ahí. Mantén tu mano izquierda bien apoyada en el suelo. Tu mano derecha en la recta. Tómate el tiempo para volver a conectar con las respiraciones. Y a tu ritmo, empieza suavemente a girar el torso. Para llevar el torso hacia la pierna frontal. Girando hacia esa pierna, perdón. Hombros derechos hacia atrás. Y probablemente elevas el brazo derecho hacia arriba. Y ahora, si no, si no, si no, si no. Lleva la respiración a las zonas que sientas que lo necesitan. Alarga desde la cadera del lado derecho hasta el hombro. Con lo que mueve la cadera hacia atrás. Lleva el brazo de arriba hacia atrás. Haz un giro completo para apoyar la mano en el suelo. Y te vas delante en un camasano. Mantente un momento en un camasano. Y camina las manos hacia la izquierda. Toda la conciencia en que la respiración viaje a todos los sitios que lo necesites. Camina las manos unas más hacia el centro. En las caderas. Eleva la espalda. Eleva los hombros. Mantente un momento aquí. La parte frontal de los hombros se eleva como abriendo un poco el pecho. Y con las piernas fuertes, sube. Segundo lado. Enrelaza tus manos por detrás de la espalda. Haz una pequeña flexión de los codos. Enraiza desde la pelvis al suelo. Abre el pecho. Empieza a bajar en un camasano. Tómate aquí al menos una respiración. Lleva las manos hacia los glúteos. Esta vez deslízalas por detrás de tus piernas. A los talones. Y al suelo. Y lleva la pierna izquierda hacia atrás. Pierna izquierda hacia atrás. Crea longitud. Apóyame en tus manos. Adha Mukha Shwanasana, perro, boca abajo. Eleva ligeramente los talones. Ve poco a poco. Pasando el peso a las manos. Al tiempo que vas como dándole soporte a tu tabla. Llevando toda la parte frontal del cuerpo hacia atrás. Cuando los hombros queden sobre las manos. Mueve los palones suave hacia atrás. Apóyame los muslos hacia arriba. Apóyame los muslos hacia arriba. Apóyame la rodilla hacia el frente en la tabla. Apóyame las rodillas en el suelo. Adelante el peso a los deditos de tus manos. Si no necesitas apoyar las rodillas. Empieza a bajar en chaturanga. Apóyame. Vusión. Urva Mukha Shwanasana. Adha Mukha Shwanasana. Perro, boca abajo. Y respira. Juntas los pies y empiezas a elevar tu pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba. Empieza a abrir la cadera, manteniendo el hombro derecho elevado. Lleva tu huesito izquierdo de la cadera hacia el cielo, flexiona la rodilla. Siente como le das espacio en la parte frontal de la ingle de la cadera izquierda. Puedes mover tu tobillo. Vuelve atrás y arriba, línea. Ambos huesos ahora de la cadera apuntan hacia el suelo. Y tómate el tiempo para llevar el pie entre las manos. Mantente aquí un momento. Y empieza poco a poco a estirar tu pierna frontal. Puede ser casi nada o puedes estirarla un poco más. Las manos puedes moverlas hacia atrás si lo necesitas. Y siente que llevas el glúteo derecho hacia atrás. La cadera izquierda hacia adelante. Y tu coronilla se aleja de la pelvis. Lleva la respiración a donde lo necesitas. Vuelve a flexionar la pierna frontal. Mantén tu mano derecha bien apoyada. Mano izquierda en la rodilla. A tu ritmo. Empieza poco a poco. A girar. A girar a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Casi como si te apoyaras atrás en la espalda. Mueve tu hombro izquierdo hacia atrás. Y al final eleva el brazo hacia arriba. Observa como sientes el cuerpo y lleva la respiración a donde lo necesites. Lleva el brazo de arriba hacia atrás. Por delante haciendo un círculo completo. Utanaza en adelante. Camina a ambas manos hacia la derecha. Todas las posturas invertidas como esta Cuando el corazón está más abajo Cuando la cabeza, perdón, está más abajo que el corazón Nos ayudan a cambiar la perspectiva Vuelve al centro y coge los codos Nos ayudan a darnos cuenta que no hay solo Mi forma de ver el mundo Hay muchos planos desde donde se puede ver Apoya tus manos De poco a poco, cerrando los pies Flexiona las piernas Un catarse de la silla Siente como si te sentaras en una silla imaginaria Y vas un poco como en la parte posterior de esa silla Eleva la parte baja en el abdomen Crea longitud desde la pelvis a la colonia Y hasta los deditos tumbados Trae las manos al centro del pecho y baja un poco más Yo voy a mantener aquí, no voy a hacer el giro Vosotros con la inhalación Crea longitud Exhalando Lleva el codo derecho por fuera de la rodilla izquierda Codo derecho por fuera de la rodilla izquierda Con tu próxima inhalación mantén Exhalando Gira un poco más el cuerpo hacia la izquierda Cuerpo interno hacia la izquierda Inhala Vuelve al centro Exhala Codo izquierdo por fuera de la rodilla Inhala Inhala Ahí mismo Exhala Gira un poco más Inhala Vamos hasta arriba Brazos al cielo Manos al centro del pecho Samastiti Coloca una mano en el abdomen Y una mano en el pecho Cierra los ojos Y sin hacer ningún juicio Observa las sensaciones Abre tus ojos Y relaja tus manos Abrimos los pies Al ancho de las caderas Apoya bien Las cuatro esquinas de los pies Siente que la pelvis Te enraeza hacia el suelo Y desde ahí Creces Hacia arriba Hacia el cielo Eleva los brazos Por los laterales Y arriba Y coge los codos Mantén el peso en el pie derecho Y eleva la pierna Separa la planta del pie izquierdo Del sur Lleva la pierna izquierda Lateral Y lleva el torso Y lleva el torso hacia la izquierda Porque Tienes que pensarlo un poco Mantén el peso En el pie izquierdo Separa la planta del pie derecho Del suelo Tu pie flex Separa la pierna hacia un lado Alarga los costados Se empieza a bajar el torso A la derecha Vuelves al centro Y suelta Mantenemos el pie derecho Bien apoyar una vez más Flexiona las piernas Como desde las cinglas Desde las caderas Opciones Voy a ir dando opciones Lleva Todos Cruzamos el muslo izquierdo Por encima Lo más arriba posible La primera opción Va a ser Que apoyen los deditos De ese pie en el suelo La segunda opción Si Llevas Llevas el empeine Por detrás Lleva el brazo derecho Por debajo Izquierdo por encima Junta el dorso De las manos Y si llegas Haces un cruce más Para juntar Las palmas de las manos Garudaza Por el espacio Yo me voy a mantener aquí Pero si tú lo ves viable Empieza a bajar un poco más Desde la pelvis Ve redondeando un poco la espalda Y ve bajando Y llevando los codos En dirección de las rodillas Cuando hayan tocado tus codos a las rodillas Poco a poco empiezas a volver Suelta las alitas de lámina Y salimos Puedes mover un poco el tobillo La pierna Segundo lado Enraizamos bien el pie izquierdo Ancla Desde la pelvis Tómate el tiempo No tengas ninguna prisa Por ir haciendo las posturas Flexión Flexiona desde las caderas Lleva el muslo Bien por encima Cruce sencillo Cruce completo Tú decides Brazo izquierdo Por debajo Derecho Por encima Cruce sencillo Juntando el dorso De las manos Cruce completo Eleva los codos A la altura De los hombros Y separa las manos De la frente Puedes mantenerte aquí O puedes empezar A bajar un poco más Llevando los codos Que toquen Las rodillas Garudasana Cuando tus codos Hayan tocado las rodillas Empiezas poco a poco A volver Y todos salimos De la postura Vale Nos vamos delante De la estirilla Una vez más Pies Juntos O abiertos Al ancho De las caderas Tú decides Un saludo al sol Y ninguna brisa Vuelve a conectar Con la sensación De esa respiración Completa De esa respiración Que te ayuda A oxigenar A llevar prana A suavizar A suavizar La mente Y vamos allá Inhalando Eleva los brazos Por los laterales Y al cien Exhala Utanás Inhalando A la larga Altención Exhala La parla Inhala La parla Exhala Rodillas O chaturanga Vuyagasana O urdva Vukashonasana Vukashonasana Perro Vukashonasana Inhala Exhala Inhala Exhala Exhala Inhala Exhala Exhala Apoya Las rodillas En el suelo Y te sientas Por un momento Sobre los talones Las posturas Invertidas Lo que hacen es Que nos ayudan a darnos cuenta Que no hay una sola forma De ver el mundo Generalmente Caminamos Únicamente hacia adelante Mirando hacia el frente Pero cuando hacemos una postura Invertida Te das cuenta Que hay más planos Sin prisa Abre tus ojos Vamos a hacer Cada uno Va a elegir La siguiente Vamos a tener Tres variaciones Depende De la práctica Que tienes Vamos a hacer La postura Del delfín La L En la pared O la L Con antebrazos Y Quien tenga práctica Y quiera Experimentar con pincha Ahora es el momento También De pincha Vale Os muestro Las primeras dos Para que sepamos Cual va a elegir Para que sepas Cual va a elegir Los codos Debajo De los hombros Las manos Enlazadas Lo miramos Primero Y luego Puede decir En todas La entrada Va a ser exactamente Igual Respira Hacia la espalda Larga los costados El corazón Se suaviza Mete los deditos De los pies Y manteniendo Como esa Sensación De que tus homófla Se mantienen Dentro Y lleva la pelvis Como en una La boca Pero tu cabeza No va a estar Tocando el suelo Esta va a ser La primera variación Tienes poco tiempo En la práctica O si el día de hoy Quieres hacerlo Más suave Y aquí Nos vamos a mantener La segunda variación Va a ser Exactamente lo mismo Pero utilizando La pared Para que las Para que las Caleras Queden sobre Los hombros Esta variación La vas a hacer Si alguna vez La has hecho Antes O si la has Practicado Conmigo ¿Vale? Entonces Vamos Eligiendo Cada una La variación Si vas a hacer La primera Si vas a hacerlo Contra la pared Te colocas Como yo O si tienes También por ahí Un sofá O una cama También los pies Pueden ir Encima del sofá O de la cama Vienen bien Todos los props Que tengamos por ahí Y quien vaya a pinchar Se prepara también Para pinchar ¿Vale? Los codos Debajo de los hombros Abiertos A la parte externa De los hombros Para hoy Excepto Los de pinchar O bueno También lo podéis probar así Vamos a entrelazar Los dedos De las manos O vas a juntar Las palmas De las manos Lo que tú prefieras Coloca los hombros Sobre los codos Todos a navegar En los costados Sentir que respiráis En la espalda Y muy suavemente Siente que acercas Como uno Muflato Hacia el otro Presiona los antebrazos Contra el suelo Para elevar la pared Si vas al delfín Te mantienes ahí Y vas contra la pared Elevas un tientecito A la altura de la cadera Y en el otro Y vas a pinchar Sub Cinco respiraciones Sin nada Exhala Dos Dos Tres Cuatro Cinco Y empiezas Poco a poco A salir De la postura En la que hayas Sentado Balazana En línea Siente que respiras En ese punto Justo detrás Del corazón Poco a poco Empiezas a meter Manteniendote Aquí sobre los palones Vas a mover Ambas espinillas Hacia la derecha Ambas espinillas A la derecha Las rodillas juntas Perdón Primero Y ambas espinillas A la derecha Si tienes por ahí Tu manta Que vas a usar Para Shavasana La puedes tener cerca Y colocarla En el lado izquierdo Poco a poco Te sientas Hacia la izquierda Como en el glúteo izquierdo Y las piernas Quedan a la derecha Inhala Crea longitud En los costados Crece hacia arriba Y exhalando Tira el cuerpo Hacia la izquierda En el sentido contrario De tus piernas Mueve el hombro izquierdo Hacia atrás Incluso con tu mano derecha Puedes Como alinear Un poco tus rodillas Moviendo La rodilla de arriba Un poco hacia atrás Mantén el torso Como está Y lleva la mirada Hacia el hombro frontal Hacia el derecho Y baja un poco La barbilla Hacia el pecho Y vuelves Y cambiamos Voy a poner Dejelente Para que lo veas Rodillas juntas Y mueves Las espinillas Hacia la izquierda Puedes colocar El piececito De arriba Encima Del de debajo A mi me gusta Utilizar Algo En el glúteo derecho Como para Nivelar un poco Las caderas Puede ser la manta Que tienes por ahí Con la inhalación Aún así Quedas como un poco Hacia un lado ¿Vale? Eso es normal Con la inhalación Alarga los costados Crece con la Cornilla Al cielo Y con la exhalación Suavemente Empieza a girar Tu cuerpo interno Hacia la derecha Tu mano izquierda Colócala En una de las rodillas O la de debajo Haciendo una variación De esta postura La mano Que tienes libre En la derecha La puedes colocar Como en el arro izquierdo De la zona lumbar Con tu palma De la mano Apuntando lejos De ti Y decir Hacia afuera Y suavemente Sin presionar Siente que Te ayudas De esa mano Para mover el hombro Un pelín hacia atrás La barbilla Hacia el hombro derecho Haciendo detrás Mantén el tejido En el cuerpo Lleva la mirada Hacia el frente Y hacia el hombro Izquierdo Hacia el frontal Baja un poco La barbilla Y vas a sentir Como un pequeño Estiramiento En el cuello Y vuelve Salimos De la postura Y te sentas Estira tus piernas Hacia el frente Sigue mantenéndote Con la pelvis Un poco elevada Hacia arriba Para que sientas Que una vez Que estás sentado Sentada Que tu espalda No se va hacia atrás Es decir Que tu sacro No hace esto Hacia abajo Sino que se quiere Elevar hacia arriba Si no pasa Siéntate sobre algo Un poco elevado E incluso Flexiona un pelín Las piernas Para que puedas Estar aquí Con la columna Súper arriba Una vez que has Encontrado Tu postura Verdad Que la espalda Tiene espacio Crea la longitud Hacia arriba Y empieza a bajar Un pelín Desde la cadera Una vez que estás aquí Siente que el abdomen Se eleva Como hacia arriba Hacia el ombligo Y sigue bajando Hasta donde el cuerpo Te lo permita Si te cuesta Esta postura Yo voy a hacer Esta variación Para tener Más espacio En el abdomen Puedes hacerla También Que se siente Súper bien Los pies Están bastante abiertos El torso Va como Entre las piernas Y te cogen Los cantos externos De los pies Tirando de ellos Hacia aquí Mantente con la espalda Ligeramente Venida La barbilla Al pecho Y si vas a Paschimottanasana La otra variación O en las piernas Estiradas Sigue bajando Hasta donde el cuerpo Te lo permita Se forza Estemos en la postura Que sean Vas a llevar La respiración Al entrecejo Como al centro De la cabeza Vas a visualizar Que oxigenas Que oxigena La cabeza El cerebro La mente Unas cuantas Respiraciones Completas Y profundas Pueden hacer Un cambio Muy grande En la percepción Un cambio Un cambio En nuestro mundo Interior Para que el exterior Esté más suave Poco a poco Empiezas a volver Y nos sentamos Y nos sentamos Por un par de minutos Con las piernas Cruzadas O puedes sentarte También en la postura De virasana Si Tener las piernas Cruzadas Te incomoda Puedes sentarte En esta postura Con las piernas Con las rodillas Casi juntas Dos empeines Hacia atrás Pero dale elevación A las piernas O con tus piernas Cruzadas Lo que tú prefieras Palmas de las manos Hacia arriba Una vez más La columna Elguida Y cierra tus ojos Permite que tu práctica Se asciende Lo que no tengas En la mente Que vas a meditar Que quieres dejar La mente en blanco Simplemente es como Permitir Que todas esas asanas Que has hecho El cuerpo Las asimile La mente Las asimile Vamos a hacer Unas cuantas Respiraciones Con el sonido De la letra M Manteniendo la tensión En el entrecejo Vas a inhalar Naturalmente Por la nariz Y exhalar Repitiendo la M Con otra vez En la garganta No Gracias por ver el video. 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 Para abrazar las piernas al pecho, siéntete libre de hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Relaja. Relaja completamente tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo energético. Gracias. 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 Gracias.